El cuento de Yamambo Yamamba se ha transmitido por todo Japón. Antiguamente ella servía a la diosa montaña. Era incluso adorada por los aldeanos en algunas leyendas. Yamamba, lo sabemos bien, vive en montañas profundas, devorando hombres que ella misma captura muchas veces. Esta es una imagen de ella más fuerte. ¿Es diosa o demonio? ¿Existe o no? ¿Por qué no ir a verlo por ti mismo? Ahora abre los ojos de tu mente y mira profundamente. No puedo soportar esto. Ya sea un estruendo de fantasma u otra cosa. Venir a tal sitio para hacer un reportaje sobre Yamamba. Tiene gracia, la verdad. Editor de vieja escuela. Yamamba, ¿no suena emocionante? Es lo que pueda. Los novatos se motivan demasiado. Estoy recién casado. Vamos a hacerlo rápido. Yamamba, ¿sabe usted algo sobre la leyenda de Yamamba que según dicen circula por aquí? ¿Qué? Hay una leyenda de Yamamba por aquí. ¿El dios montaña nos da? No, Yamamba. ¡No el dios montaña! Gracias por su colaboración, señora. Señor Yamamura, quisiera saber sobre la leyenda de Yamamba. ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Ha oído! No lo sé, no lo sé, no lo sé. Disculpenos por haberle molestado. Vamos. Esto es un problema. Vamos a tener que inventarnos la historia. Algo no está bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No son poco naturales? Intentando estar sordos, estar de mal humor. ¿Crees que lo hacían a propósito? Anda, respóndeme. Nos están escondiendo algo. Lo noto. Están hartos de entrevistas. ¿No crees tú lo mismo? Pero puede que consigamos una historia si seguimos. Oye, espera. Es una pérdida de tiempo. Nadie hablará. ¿Qué quieres decir? Hay un dicho que habla sobre Yamamba. Será comido por Yamamba. Es un viejo dicho de esta aldea. ¿Será comido de verdad? Por lo menos los aldeanos creen en este dicho. No vas a conseguir ninguna cosa, aunque perseveres. Date prisa en volver a casa. Oiga, espere. Por favor, díganos si hay algún sitio relacionado que tenga indicios de Yamamba. Como ve, estamos aquí para hacer un reportaje para una revista. Y tenemos que volver con alguna foto, así que comprenderá que no podemos irnos con las manos vacías. Nos confesaré que hay un pequeño santuario. Donde Yamamba es adorado. ¡El santuario de Yamamba! ¿Un santuario? Perfecto. ¿Cómo llegamos allí? Díganoslo, por favor. Díganoslo. ¡Estamos perdidos! ¿Eh? Ya llevamos dos horas. De todas formas, vamos a encontrar el gran árbol. Tomar una foto de ese santuario y hemos terminado. No podemos volver mañana. Pero sí, vamos a terminar ya. ¡Es eso! Esto tiene que ser ese árbol grande. Pero no hay un pequeño santuario. ¿Eh? Tiene que estar por aquí. ¡Oh, no! Mala cosa. ¡Está oscureciendo! Después de todo, Yamamba no existe. ¡Señor Yamamura! ¡Eso es! ¡Es una casa! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Disculpe! 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 ¿Hay alguien ahí? Perdone, ¿me podría dejar una linterna? Se me olvidó traer una. Y la verdad es que nos hace mucha falta. Sí, mucha falta. ¿Empiezan a bajar ya? Pues sí. Si a ustedes les parece bien, ¿por qué no se quedan esta noche? ¿Cómo? Están bastante lejos y es muy peligroso por aquí. Especialmente por la noche. ¿De verdad que no le importa a usted? Algunas veces dejo entrar a personas que están tan perdidas como ustedes. ¿De verdad? Por favor, entre y lo verán. ¡Ah, gracias! Gracias por su hospitalidad. ¿Ya manda a su mujer? La recepción es mala por aquí. ¡Oh, gracias! Gracias. Dígame, ¿vive sola en esta montaña tan profunda? No, mi marido va a volver muy pronto. ¡Ah! El baño estará listo cuando ustedes quieran. ¡Ah! Muchas gracias por todo. ¿Qué hacemos? Voy a darte un baño. Yo intentaré llamar de nuevo desde fuera. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Por favor, empiece a comérselo, ruego. ¡Oh, gracias! ¡Empezaré! No sea tímida y cómarselo. Gracias. ¡Ah, mi! ¡Está delicioso! YAMAMURA YAMAMURA ¿Señor YAMAMURA? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor YAMAMURA Señor Yamamura ¡Está delicioso! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Suscríbete al canal! ¿Está escuchando? Una leyenda no es más que una leyenda Lo que ha visto fue una ilusión Solo una ilusión No se preocupe más No tiene por qué Ahora beba usted algo Debe de estar demasiado cansada Descanse usted un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Si no le importa a usted voy a... La curiosidad nos hace buscar otro mundo Adentrarnos profundamente en los densos bosques Y en ocasiones los pasos se enredan en algo en algún tiempo Los límites de este mundo y del otro mundo Y desde el mismo momento en que cruzas ese algo olvidado vuelve a la vida normalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!